El amor es ciego Cuentan que lo quiere tanto Que de por vida lo va a esperar Que lo busca en todas partes Y a todo el mundo va preguntando Si lo han visto, dónde y cuándo Si no saben dónde está Vuelve una paloma blanca Que va llorando, que va llorando Culpa de un palomo negro Lo está buscando, lo está buscando Vuelve una paloma blanca Que va llorando, que va llorando Y sin que ya no la quiere Que no regresa, no vuelve al nido Cuentan que la está engañando Cuando la luna viene asomando Que va llorando, que va llorando Y sin que ya no la quiere Que no regresa, no vuelve al nido